Autoridades del Ministerio de Educación en el Departamento de Rivas recibieron los juguetes enviados por el buen gobierno sandinista, los cuales serán entregados a los niños y niñas que finalizaron con éxito su ciclo escolar 2021. Bueno, hoy estamos recibiendo la cantidad de 26.360 juguetes para el Departamento de Rivas, los cuales serán distribuidos en los centros públicos del departamento. Esto es de educación inicial, preescolar, primaria multigrado, el 100%, primaria extraedad, primaria a distancia y primaria regular de primero a quinto grado. Entonces, esto el comandante Daniel, a través del Ministerio de Educación, envía estos juguetes para los niños que finalizaron este año lectivo 2021. En reconocimiento a ese asistir diario, podríamos decir, de los niños y niñas. La entrega en los centros educativos del Departamento de Rivas se estará realizando este próximo 17 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana. Como todos los procesos, su cédula de identidad para retirar el juguete del niño o la niña, estando claro de que si algún padre o alguna madre no puede asistir, puede asistir un familiar que sea del niño, pero llevando al niño a la escuela. Esto pues porque los juguetes son para los niños y las niñas, entonces es el niño que debe de ir con su papá a retirar. Invitamos a los padres de familia a asistir a retirar este juguete que envía nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario. Con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.